En este trabajo, Capital e Ideología, dice Piketty que era casi inevitable dar ese paso y el concepto y la idea de ideología es clave. En Marx hay un trabajo magnífico en colaboración con Engels que es la ideología alemana, que es el abordaje del modo como la sociedad justifica las características jerárquicas que son propias a esa sociedad. Y en el caso del capitalismo, precisamente la desigualdad. Y aquí la ideología es planteada en términos del funcionamiento global de la sociedad y de la historia de la sociedad. Ese es un acierto del grupo y del libro. Abordar el modo como la sociedad humana ha generado formas de pensar que legitiman la desigualdad. En este segundo momento de esta presentación, quiero señalar algunas formulaciones del autor. Él dice, reivindico la lucha de clases a partir de los datos. Y señalo que la sociedad debe avanzar en la realización de la justicia. Y esa es la formulación básica del trabajo. Dice, la justicia, y va señalando justicia tributaria, justicia educativa, justicia ambiental, justicia transfronteriza. A propósito de las fronteras, ir más allá de las fronteras. Y en esa dirección, Piketty dice, he llegado a la conclusión de la necesidad de superar el capitalismo. Y la superación del capitalismo es también la superación de una forma de funcionamiento de la sociedad que él llama ternaria. En donde hay dos instituciones básicas, que son el ejército, que es una institución jerárquica, autoritaria. Y las iglesias, que también son jerárquicas y autoritaria. Y que facilitan la manipulación de la fe y el uso de la violencia. Entonces, en el trabajo se plantea una propuesta. Cosa que me parece, y subrayo, magnífica. Porque si algo en estos últimos 40 años de dominio del enfoque neoliberal, y después del colapso del experimento soviético-burocrático, la democracia radical, los sectores progresistas, quedamos unidos en la impotencia programática. Y lo que se propone aquí es un conjunto de iniciativas susceptibles de realización alrededor del tema de la propiedad, de la desacralización de la propiedad, de su concentración y de su centralización, y de la necesidad de la democracia económica. Entonces, él hace una serie de propuestas de detalle muy sugestivas sobre la superación de la propiedad concentrada, de la necesidad de otorgarle a todas las personas un patrimonio al joven de 25 años. Un patrimonio y el ingreso básico universal. Ingreso básico universal y el acceso a un patrimonio. ¿Cómo fue esto posible? Que hiciéramos el tránsito a unos trabajos como el que representa este esfuerzo. ¿Cómo fue posible? Gracias a la crisis del 2007 y el 2008. En el texto Piquetí cuenta el impacto personal que le produjo a él esa crisis, que es el punto culminante del ciclo neoliberal. En la medida en que, como lo señaló Reagan y lo señaló Thatcher, la Thatcher, en la sociedad el problema para ellos era la intervención del Estado. Los mecanismos del mercado permitían, de acuerdo con esa formulación, resolver cualquier preocupación en la esfera de la economía, de la producción, de la distribución, del intercambio y del consumo. El Estado era un estorbo. Pero resulta que el Estado creció. ¿Qué fue lo que creció en el Estado? Estorbaba el Estado en la medida en que el Estado, durante lo que aquí se denomina enfoque socialdemócrata, se ocupaba de la garantía de los derechos. No había necesidad de un Estado estorbando porque el mercado distribuía de manera adecuada. al suspender la intervención del Estado, sí, desapareció la intervención en términos de garantías de derechos. ¿Pero qué se expandió? La intervención del Estado coercitiva. Las cárceles, la policía, el ejército, los jueces. Eso creció durante ese ciclo de manera exponencial. Entonces dice Piketty que la manera como intervino el Estado para salvar a los banqueros, al joven Piketty que en ese momento debía tener unos 35 años, que ya tenía una carrera académica, lo llevó a plantearse a fondo el tema en ese momento de la desigualdad. Y en este segundo libro ya no el de la desigualdad, sino el de la necesidad de superar el capitalismo. El texto del libro Capitalismo e Ideología, como mencionaba Gonzalo, es por qué consideramos y por qué las sociedades han considerado que la desigualdad es aceptable. Si yo creo que de alguna forma la desigualdad es un elemento importante de construcción de sociedad, pues yo no lucho contra la desigualdad. Y un poco el punto del libro es ese. ¿Por qué las sociedades de manera secular han convivido con la desigualdad? Uno puede decir, Stigley no cree en la desigualdad, Oxfam tampoco cree en la conveniencia de la desigualdad, pero los votantes sí. ¿Por qué creemos que la desigualdad es conveniente? El segundo punto entonces es una pretensión absolutamente ambiciosa que mencionaba también Gonzalo. Y es que todas las sociedades del mundo han tenido esa distinción en tres estados, los clérigos, los nobles y el llamado tercer estado en Francia y los trabajadores. Y bueno, no sé los colegas historiadores que piensen, pero a mí me parece absolutamente arriesgado clasificar todas las sociedades desde el punto de vista de la distinción entre estos tres grupos y decir, de alguna manera, todas las sociedades indias, China, América, han creído en que esta distinción entre clérigos, nobles y tercer estado o trabajadores, es la posibilidad y es la condición de constitución de sociedad. Y así como en el capitalismo del siglo XXI, pues a mí me parece absolutamente arriesgado establecer porcentajes de lo que significaban los clérigos, los nobles y los trabajadores en los distintos tipos de sociedad durante tantos años, pero el mensaje es, si había desigualdades era porque la gente consideraba que las desigualdades de alguna forma eran convenientes. Esto se rompe de una forma brutal después de la primera guerra, cuando se construían los estados del bienestar. Es la primera vez en donde la ideología lleva a pensar que tal vez la desigualdad no es conveniente. Por lo menos mi lectura de Piketty es que hasta la primera guerra, las sociedades aceptaron las desigualdades. Los temas tributarios, por ejemplo, de finales del siglo XIX, del siglo XVIII, siempre eran proporcionales. Cuando uno ve a una persona preocupada por la tributación, como Joan Estuarmil, Joan Estuarmil siempre habló de proporcionalidad y no de progresividad tributaria. Eran muy cuidadosos con los impuestos a los empresarios, a los nacientes productores. Muy duros Henry y Joan con los terratenientes. Pero en general la progresividad y la preocupación por impuestos progresivos, pues muestra Piketty en este libro que retoma muchas de las gráficas del capitalismo del siglo XXI, es un tema sobre todo de los años cuarenta. Y solamente a partir de los años cuarenta la sociedad empieza a pensar y a tener una ideología favorable a una cierta igualdad. Y entonces ese cambio de percepción, pues lleva al cambio del orden económico y lleva a una cierta consolidación de los estados del bienestar y a una preocupación ahí sí por la tributación progresiva. Entonces es muy impresionante ver en las gráficas cómo los impuestos marginales en el último rango empiezan a subir en Europa de una forma importante, en Europa y en Estados Unidos a partir de los años cuarenta. Impuestos marginales del setenta por ciento, incluso del noventa por ciento en el último rango de la distribución. Si usted se gana treinta millones, por treinta millones le cobramos el treinta y cinco por ciento de impuestos. Pero si se gana entre treinta y cuarenta millones, por esos diez millones adicionales le cobramos el cincuenta por ciento. Si se gana entre cuarenta y cincuenta millones, por ese último rango le cobramos el setenta por ciento y el último rango marginal llegó a ser del noventa por ciento. Esas altísimas tributaciones no sólo eran compatibles con una sociedad mucho más amable en términos de bienestar, sino que eran compatibles con mayor productividad. Y en este libro Piquetti vuelve a retomar lo que ya había afirmado capitalismo en el siglo XXI, la alta tributación no fue perjudicial para la productividad, todo lo contrario. La altísima tributación de la segunda parte del siglo XX, por lo menos hasta los años ochenta, favoreció la productividad. Y es el mensaje de los empresarios colombianos, pues si usted paga impuestos, tiene aeropuertos, tiene metros, tiene ríos descontaminados, puede llegar a Villavicencio en una hora y no en cinco, es la lógica de todos los estados del bienestar. Y entonces, ¿qué pasa después de los ochenta? Y sobre todo después de los noventa. ¿Por qué otra vez la ideología es una ideología favorable a la desigualdad? Y yo creo que aquí es donde se abren todas las hipótesis y todas las complicaciones en lo que estamos viviendo en este momento. Ya Gonzalo hacía referencia a los temas que plantea Piquetti, el tema ambiental, el tema de diversidades de todo tipo, el problema de los nacionalismos o la recuperación de los nacionalismos. Él dice, una visión planetaria tiene que pasar por la defensa y por la aceptación de las diferentes nacionalidades o por la aceptación de las diferentes condiciones locales. ¿Qué ha pasado con los partidos laboristas? ¿Qué ha pasado con el Partido Demócrata en Estados Unidos? ¿Por qué aceptamos la desigualdad? Primero porque los partidos laboristas se han convertido en partidos de lo que él llama una izquierda brahamánica, una izquierda culta y diplomada. Pero los partidos laboristas no están representando a los trabajadores. Los partidos laboristas están representando a una izquierda culta, a una izquierda que ha estudiado y a una izquierda que esta desigualdad no la afecta de una forma tan fuerte como puede afectar a los trabajadores. Y los partidos republicanos o los partidos conservadores, dice él, están apoyados por una derecha mercantil. Entonces usted tiene a una derecha mercantil apoyando a los partidos republicanos o conservadores y a una izquierda brahamánica culta apoyando a los partidos más de izquierda. En esa configuración los trabajadores terminan apoyando alternativas nacionalistas que finalmente consolidan alternativas de desigualdad. Entonces el problema no es que la gente vote por Bolsonaro o vote por Trump, el problema es por qué sabiendo de alguna forma que esos gobiernos van a seguir favoreciendo la desigualdad, por qué las sociedades aceptan la desigualdad. Ahora, yo no creo que Piketty responda. Claro, Piketty sueña con que entendamos el problema y con que seamos conscientes del problema y que busquemos esa justicia, busquemos el ingreso básico universal. Ahora, esas soluciones son claras. Un impuesto del 2, 3 por mil a las excepciones internacionales permite financiar gran parte del ingreso básico universal. Ya sabemos cómo son los sistemas tributarios progresivos. Entonces, ¿qué tenemos? Unos estados que no pueden bajar su tamaño y es el punto también que tocaba Gonzalo. Unos estados que están aumentando el gasto. Unos estados en donde la participación del gasto público sobre el PIB sigue subiendo. Pero unos estados que niegan a cobrar impuestos. Entonces, tenemos unos aumentos de saldo de deuda pública sobre el PIB absolutamente locos. Cuando Argentina firmó el plan Brady, en los años 80, la deuda argentina en saldo de deuda pública de Argentina sobre el PIB era 28%. Ahora Colombia, con Carrasquilla lo hemos subido 5 puntos, vamos en 56%. Y Carrasquilla lo sigue subiendo. Hacemos una reforma tributaria que reduce, que reduce los ingresos y entonces empieza a hacer maromas y emitiendo test y aumentando el saldo de deuda pública. Si 28 era un escándalo en los años 80 y nosotros estamos en el 55, 56, Estados Unidos está en el 105%. Europa está en promedio en el 100%. Alemania, que es un país juicioso, está en el 65% de saldo de deuda pública sobre el PIB. Entonces, eso aumenta esa burbuja financiera en la que los ricos se meten y los derivados financieros le permiten a los ricos hacer caer más ricos. Y a Jeff Bezos buscando una casa de 100 millones de dólares. ¿Por qué aceptamos eso? Cuando usted lee que Jeff Bezos está comprando una casa de 100 millones de dólares y que tiene 116 mil millones de dólares. La conclusión no es indignación, es admiración. Cuando a Messi por utilizar un vestido rojo de Dolce Gabbana le pagan un millón de euros, un millón de euros, dos horas por utilizar un vestido de Dolce Gabbana rojo. La conclusión no es indignación, sino admiración. ¿Por qué aceptamos la desigualdad? La pregunta principal es ¿por qué aceptamos la desigualdad? ¿Por qué las sociedades son desigualitarias? Y el libro comienza por ahí y yo quiero reforzar eso. Porque dice Piketty que la desigualdad no es económica, la desigualdad no es política, la desigualdad es ideológica. O sea, es algo que está inmerso en un discurso, en un relato que las sociedades desigualitarias han ido cincelando, han ido machacando, han ido grabando, han ido forjando durante siglos y siglos para que los pueblos acepten esa desigualdad como algo normal, como algo que se da, como algo que debe ser. Y en eso Piketty tiene una deuda con Foucault, porque en el Foucault recordemos que en el orden del discurso dice que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y re-instruida por un cierto número de procedimientos que tiene por función conjurar los poderes y peligros, disminuir el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Es decir, la forma de dominar, una forma de dominación del capitalismo y los estados desigualitarios es a través del discurso. Y por qué, la pregunta que muy bien ha formulado Jordi Iván es por qué aceptamos la desigualdad, es porque está inscrita, está inmersa en el discurso de las sociedades desigualizadas. Está inmersa en el sentido de decir es normal, siempre ha habido desigualdad. ¿No lo dice una Biblia también? Siempre habrá ricos, siempre habrá pobres. Entonces, si siempre ha habido desigualdad, ¿por qué tenemos que mirar ahora como una posibilidad de que haya menos desigualdad? En ese discurso hay un sesgo hacia todo el tema propietarista, hacia el tema empresarial y hacia el tema meritocrático. El discurso desigualitario está basado, está fundamentado en que los ricos y los que tienen la mayor capacidad de concentración la tienen porque tienen más mérito para haberlo logrado, porque es justo, porque así debe ser, porque han hecho un mayor esfuerzo, han hecho un mayor sacrificio, han hecho una mayor inversión. Entonces, por eso es normal que exista. Y ese es el discurso que nuevamente se le repite a todo el mundo y nosotros, como bien lo ha dicho Jorge Iván, es por qué hemos aceptado, hemos comprado, nos hemos tragado ese discurso de la desigualdad. Y en ese discurso desigualitario, el que sale perdiendo siempre son los pobres, los desfavorecidos. Es que no solamente tienen que soportar ser pobres, sino que ser pobres es culpa de ellos, porque no tienen el talento, porque no tienen la capacidad de educación, de abstracción, de esfuerzo, porque hasta son perezosos. Entonces, los que salen perdiendo son los pobres en el proceso, en el discurso desigualitario en ese sentido. Entonces, no es superficial el tema de la importancia que el relato, que el discurso tiene en todo este tema, más allá del asunto económico. Entonces, digamos que ese es uno de los hilos conductores que hay en todo el libro. Y dentro de esa perspectiva optimista que tiene Piketty, él dice que, para no inscribirse en un movimiento político, en un partido de izquierda, llámese socialdemocracia, llámese laborista o liberal o comunista, él dice que el tema principal o la trama principal de su libro es que para que una coalición igualitaria, él lo llama así de una manera muy elegante, como muy aséptica, una coalición igualitaria pueda volver a emerger. Claro, porque después de la caída del régimen soviético y el muro de Berlín, estamos a la espera de que algo emerja, de que un discurso alternativo emerja para poderle hacer frente a este capitalismo que todo el mundo sabe que está a puertas derrumbarse, pero en esas puertas puede durar 10, 20, 30, 50 años. Entonces, dice, para que una coalición igualitaria pueda volver a emerger algún día, se requiere de una redefinición radical en su base programática, ideológica, en su base programática, ideológica e intelectual. Y el libro no se queda únicamente en la crítica ni en los análisis económicos y macroeconómicos, sino que tiene una propuesta coherente, consistente, en mi opinión, ahora bien, de una envergadura y de una dificultad de implementación gigantesca, porque en últimas lo que él propone es, hay que poner de acuerdo a todo el mundo a través de esa coalición igualitaria, a través de esas confederaciones, a través de esos relatos que estén dispuestos a ir hacia esos temas de propiedad temporal, de propiedad social y de progresividad fiscal. Ahora, lo interesante, y leyendo entre líneas, no sé si Gonzalo y Borribán están de acuerdo conmigo, es que él deja una puerta de salida. Dice, lo ideal, lo ideal es que a estos acuerdos se llegara a través de una deliberación intensiva, a través de unos consensos, a través de unas conversaciones lo más amplias, lo más debatidas, lo más democráticas posibles. Lo ideal sería eso. Pero 20 páginas antes ha dicho por ahí que él reconoce que los grandes cambios sociales, políticos y económicos de la historia se han logrado no por los libros, no por los teóricos, sino que se han logrado en la calle, con los movimientos sociales. Ya mencionó Gonzalo que Piketty reivindica la lucha de clases y él nos explica de una manera muy clara, y se toma una cantidad de cientos de páginas definiendo eso, y ya también lo mencionó Jorge Iván, es por qué la lucha de clases ha perdido estatus, ha perdido vigencia, ha perdido actualidad. Ya es improbable que el tema de lucha de clases vuelva a decir, porque eso da un sabor ya como arcaico de Betusto. Y él dice, lo que ha reemplazado el discurso clasista es el discurso identitario, y es lo que muchos de los partidos de derecha, movimientos de derecha, han asumido como discurso predominante para socavar, para reemplazar, para menospreciar el tema de clases. Y ese discurso identitario, étnico, nacionalista, que Jorge Iván también ya mencionó, y es donde se apela a esos sentimientos primarios de la identidad cultural, nacional, étnico, religiosa, por encima del tema de clases. Cuando Piketty está diciendo, no nos olvidemos que la desigualdad no es un tema identitario, sino que es un tema básicamente de clases. En ese sentido, él lo tiene clarísimo. Cuando él dice, tengamos en cuenta que los grandes momentos en los cuales ha habido cambios en la civilización es no por meritocracia, no por la sacralización de la propiedad que ya también mencionó Gonzalo, que es uno de los leitmotifs de la obra, hay que desacralizar esa propiedad, es por el tema educativo, y Piketty hace énfasis durante toda la obra sobre la importancia de la revolución educativa, no basada en la meritocracia, sino basada en unas posibilidades amplias de acceso a la educación, al conocimiento y a los mejores medios y lugares para poder estudiar. Entonces, Piketty, y ya para pasarle la palabra nuevamente a Gonzalo, dice que sí, que sí es posible derrotar la desigualdad, que sí es posible superar el capitalismo, que para ello va, y seguramente esa segunda parte de nuestras intervenciones se va a centrar en esas propuestas muy específicas y muy concretas que él hace sobre justicia social, sobre fiscalía progresiva, sobre redistribución de rentas de la propiedad. No son demasiado extrañas y son muy de sentido común, pero son coherentes, pero son así también de difícil implementación. Ya también Jorge Iván mencionó que hay que volver a esos niveles de progresividad fiscal que van hasta el 90%, como ya ha existido, y no por eso tenemos que pensar que la sociedad va a echar para atrás y se graba hasta el 90% las rentas y los patrimonios. Entonces, creo que con eso cerramos la primera parte de nuestra intervención y podemos ir ya a la segunda ronda de intervenciones donde podemos centrarnos básicamente en dos temas, Gonzalo y Jorge Iván. El énfasis mío es, primero, la propuesta, el contenido de la propuesta, el tema de la propiedad. A mí me parece muy original la manera como él propone superar la experiencia de la propiedad que históricamente tenemos. eso me parece a mí magnífico. Yo leía y me sorprendía, porque además hay una serie de detalles y no es una formulación general, sino detalles de cómo avanzar en esa dirección. Eso es lo primero. Lo otro ya más abarcador, porque ahí hay un esfuerzo por pensar lo actual y pensar la historia de la humanidad. Parece un despropósito, pero es así. Entonces, al pensar la historia de la humanidad, él señala dos instituciones fundamentales, jerárquicas, autoritarias, dogmáticas, las de la fe y las de la violencia, el ejército y las iglesias. Y recordé eso, no lo mencioné, el libro de Freud sobre yo y las masas, en donde él hace unas consideraciones sobre esas dos instituciones. Pues esas dos instituciones son muy importantes para fortalecer una idea. La idea de que la propiedad es sagrada y que la propiedad es producto del esfuerzo individual. Casi hay una élite, hay unos personajes tocados por alguna fuerza especial entonces es legítimo que tenga esa cantidad de recursos que son producto del desarrollo de la humanidad. Entonces, ahí hay una intuición potente de Piketty, que es más, no la amplía mucho, no la desarrolla mucho. Y claro, hay un asunto que, y con esto concluyo mi intervención, que es práctico. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos para avanzar? En la sociedad hay elecciones, hay parlamentos, eso hay que cambiarlo, hay debates, esto no es, pues, una varita mágica. Él mismo dice, yo, porque hay una referencia a su historia personal, a su yo, por qué él está embarcado en esta tarea, qué fue lo que lo llevó a plantearse esos problemas y cómo él sabe que para avanzar en esa dirección no es él solo. Por eso lo magnífico de la metodología de trabajo. Es una creación colectiva que involucra un esfuerzo personal. Pues no todos tienen la pulsión de teorizar, pero él sí, y teoriza y entonces permite tener un horizonte. Él es un hombre que no ha cumplido 50 años, nació en el 71, en el 21 cumple 50. En el 2007 y el 2008 tenía 35 años. Y eso plantea un diálogo intergeneracional. Yo soy un veterano y me entusiasmo con este adulto, joven adulto, que tiene 30 años más de actividad académica, política, que propone en un momento, y con esto concluyo clave, unas líneas de acción que propone la élite neoliberal después del 2007 y el 2008. ¿Qué propone? Concluyo. En Davos propusieron hagamos reformas tributarias para castigar las grandes fortunas. Ellos mismos están diciendo eso. Aquí ni siquiera se dieron cuenta, hicieron la reforma tributaria para darle gabelas a las grandes fortunas. De manera que estamos en un momento muy singular, muy interesante. No es esa resaca de la derrota que nos tocó a los que creíamos que era posible transformar la sociedad. Ahora, la resaca parece ser de los que creyeron con el neoliberalismo que el fin de la historia era el capitalismo en que hago. Frente a las aproximaciones casi mecanicistas de la relación entre los factores de producción y la superestructura ideológica de una sociedad, yo insisto en lo contrario, dice Piketty, en el hecho de que hay una verdadera autonomía de la esfera de las ideas, es decir, de la esfera ideológica y política. Para un mismo estado de desarrollo de la economía y de las fuerzas productivas, siempre existe una multiplicidad de regímenes ideológicos, políticos y de desigualdades posibles. Entonces, claro, uno puede, qué tan mecanicistas es en la interpretación de Marx, yo creo que ha habido momentos y los partidos comunistas y muchos momentos de estalinistas, de la Unión Soviética, dieron para esa concepción mecanicista. Lo que quiere decir Piketty es, yo creo que hay una autonomía de la ideología que no necesariamente está condicionada por las fuerzas productivas y por las condiciones económicas. Bueno, qué tanto. El otro comentario de Alberto, si hay un capitalismo, bueno, estos días Alberto escribía en la revista Sur, criticando a Juan Manuel Espina, cuando Juan Manuel Espina rescata a Stiglis, hay un capitalismo progresista bueno, y entonces Alberto le dice, capitalismo es capitalismo y hay explotación, que tiene que ver un poco con este tipo de propuestas, es posible otra forma de capitalismo, qué hacemos con los orígenes problemáticos de la explotación y de la desigualdad. Existen unas condiciones, sí, en términos de más de generación de plusvalías, que hacen que cualquier otra alternativa esta sea una alternativa ilusoria, y lo de Oxfam y lo de Davos, es posible o no es posible. Claro, uno ve la crítica, o sea, yo creo y creo que en esto por lo que acaba de decir Filipe, o por lo que acaba de decir Gonzalo, yo creo que si logramos una progresividad fiscal importante, esa es la desigualdad de Piketty, o sea, yo creo que las otras desigualdades o temas tan complicados como la explotación del trabajo, o algo de este estilo, pues no pasan por ahí. Si hay una confianza en que usted con una progresividad fiscal pueda cambiar radicalmente en muchas de las situaciones actuales con una especie de fiscalía planetaria en la que él ha existido, en la que él ha insistido, bueno, Naciones Unidas también lo ha dicho, el planeta Tierra necesita tres instancias, un gobierno para tres grandes temas, un gobierno para el tema fiscal, para que Google no esté volteando por todos lados, se va viendo impuestos, para el tema de derechos humanos, para que Duterte no esté matando gente porque fuma marihuana, y para el tema ambiental, para que Bolsonaro no esté diciendo que el Amazonas es un problema del Brasil. Entonces, ¿podemos avanzar desde lo regional hacia un gobierno planetario en estos temas sustantivos? Bueno, la pregunta sobre las condiciones materiales e históricas, yo creo que, y en esto yo comparto la idea de Sen, nosotros vamos avanzando no por teorías perfectas de justicia, sino porque en cada momento de la vida vamos percibiendo grandes injusticias, y yo creo que el tema de la indignación y ese rescate que hace a Marte a Sen del sentimiento moral, indignémonos. ¿Cómo resuelvo yo en términos de la Revolución Francesa el conflicto entre la igualdad y la libertad? Que dice Piketty, la Revolución Francesa fue un hecho importantísimo frente a la nobleza y frente a los reyes, pero fue un fracaso igualitario. ¿Cómo resuelvo yo el conflicto entre libertad e igualdad? Si me voy mucho para el lado de la igualdad, pues tengo el estalinismo, y si me voy mucho para el lado de la libertad, tengo lo que no se llaman horrores morales. ¿Cómo? Con la fraternidad. ¿Qué hacemos con el jorobado de Notre Dame? ¡Quíéralo! ¿Cómo resuelve usted el problema entre libertad e igualdad? Un problema absolutamente insoluble con el sentimiento moral y con la fraternidad. ¿Qué sé yo cuando salgo a la calle y que esto es injusto? Le preguntan a uno de los manifestantes en la Plaza del Sol de Madrid ¿Y cuál es el sistema financiero perfecto? ¡Yo no sé! Yo lo que sé es que no puedo aceptar que a mi tía la desahucen, desahucen como es en español, bueno, desahucen, que a mi tía la desahucen, y que además de que le quitan la casa, el apartamento, pues le sigan cobrando. Yo salgo a la calle a gritar por eso. No estoy de acuerdo y rompo los recibos. Ahora, si me preguntan cuál es el sistema financiero ideal, pues yo no sé. Yo construyo sociedad revelándome contra lo que hay y el sentimiento de indignación es el sentimiento determinante, es el sentimiento de fraternidad, es el sentimiento de que algo está mal. Ahora, yo no sé para dónde vamos, pues yo sé que esto está mal. Orfan es un llamado permanente a la indignación. Lo que pasa es que tal vez no nos indignamos suficiente. Ustedes decían qué necesitamos, no sé hasta cómo logramos que la indignación sea suficiente para la transformación. Ahora, la pregunta de fondo es si esas propuestas efectivamente van a avanzar. Yo creo que avanzan y ahora el problema es cómo llegamos hasta la saturación de la indignación en la calle. ¿Dónde llegamos a la saturación de la indignación para que esto sea posible y para que ahí sea posible la transformación? ¿Por qué votamos por Duque? ¿Por qué permitimos lo que hace Carrasquilla? Es decir, ¿por qué lo permitimos? Es decir, ¿por qué la sociedad lo permite? O sea, usted no necesita hacer unos grandes esfuerzos intelectuales para entender que la transforma tributaria última es otra vez un aumento a la descensión, es un aumento a los privilegios de los grandes empresarios, un aumento al sector financiero, porque aceptamos en las discusiones que el problema de las empresas es el problema del salario y no es el problema de los altimos costos financieros que están pagando a los tres o cuatro grandes bancos. Entonces, ¿por qué no nos indignamos? ¿Y por qué no damos el paso hacia...? No sé, es que termino como en punta, pero yo mismo no sé cómo... Bueno, el primer dilema es cómo desmontar este discurso desigualitario que ha hecho tanto daño y que sigue permeando y que sigue incrustado y enquistado en nuestra sociedad, que es lo que corrió con toda la indignación. Dice, ¿por qué lo permitimos? Es cómo desmontarlo. Piquetí lo hice de una manera clara, es a través de unas amplias conversaciones democráticas, incluyentes. Dicho en la palabra, es a través de la persuasión. Y sabemos que la persuasión hace milagros. Es tal vez el camino más largo, más lento, más difícil, pero se logra. Y hay ejemplos clásicos de texto, de historia política, de cómo hay personajes, líderes globales, que a través de la persuasión han hecho grandes cambios. Por decirlo rápidamente, Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Pero no solamente hay que esperar que exista un hombre o una mujer de estas capacidades, sino también miremos lo que acaba de ocurrir en Chile. A través de los movimientos de la revolución de octubre, de Chile, en la calle, se está logrando que el Estado chileno, el gobierno chileno, convoque a un plebiscito para modificar lo que era inamovible y era la constitución de la época de Pinochet. Entonces, se puede a través de la persuasión cambiar la mentalidad de los líderes. No es fácil, es dispendioso, pero es posible. Otro ejemplo de cómo la persuasión ha hecho cambios significativos es la eurozona. ¿Qué se hizo en Europa en 1990 para convencerlos de que desaparecieran sus fronteras, de que adoptaran el euro como moneda común, de que permitieran la libre circulación de bienes, capitales y personas entre Europa? Eso es persuasión. Ese es el primer dilema social que nos queda, es cómo desmontar este discurso desigualitario. El segundo es, y lo dice Piketty también de una manera muy clara, es el miedo al vacío, y es frente a la caída del comunismo en 1989, 1990, hay un miedo, él lo llama, es el miedo de abrir la caja de Pandora. Es, si volvemos a esos discursos igualitarios, esto es volver a abrir una, algo que no podremos controlar nuevamente. Entonces, hay que superar ese miedo de abrir la caja de Pandora de alguna manera. Es decir, es superar el efecto de la caída del comunismo en 1989. Y de nuevo es la dificultad, y ustedes lo han preguntado, porque esa es la pregunta del millón de dólares, es cómo lograr esos consensos, cómo lograr que se forme esa coalición igualitaria que es la que aboga Piketty desde el comienzo es, tiene que haber una coalición igualitaria. Coalición significa personas, políticos, movimientos, ideologías de distintas características, pero que converjan en un solo punto de acuerdo, que es la superación del capitalismo. Superación del capitalismo, como la pregunta que tú haces, sí, es un capitalismo, es un socialismo, pero con un capitalismo donde se limita la propiedad privada de la manera que hemos dicho, propiedad estatal, propiedad social y propiedad temporal. Los partidos de izquierda tienen que reinventarse en sus electores, porque hoy día, y él lo menciona mucho en el caso europeo, pero también puede, y lo da con muchos ejemplos y estadísticas, quien vota hoy día, los partidos de izquierda en Europa son los titulados, los profesionales, las clases medias de alguna manera. Entonces, viene la pregunta, ¿quién abandonó a quién? ¿Fueron las clases populares las que abandonaron a los partidos de izquierda o fueron los partidos de izquierda los que abandonaron a las clases populares en ese sentido? Pero ahí hay una oportunidad, y Piquetí lo menciona de manera muy insistente, esos partidos socialdemócratas, por llamarlos de una manera amplia, con un paraguas muy amplio, tienen que volver al tema de clase y volver al tema de recuperar esos votantes, porque con los votos únicamente de los titulados no se va a lograr esa coalición igualitaria. Muchas gracias, y nos vemos en el foro del 19-21. Muchas gracias. Muchas gracias.